¡Suscríbete al canal! Bueno, ojalá que sigamos y calculo que él más que nada tendrá la necesidad en algún momento. ¿Se dijo algo? No, sí, proyectamos y hablamos un montón, por supuesto que sí, pero bueno, nada, estamos viviendo el momento y disfrutando lo que tenemos hoy. ¿Fueron a Punta del Este? Sí, nos fuimos una escapadita, hacía dos años que no iba, justo reabrieron y es como una casa para mí, me avisaron y dije, ya que Manu tenía libre la fecha, aprovechemos y vayamos. ¿Hicieron mate, mar, desarrollo? Todo, hicimos de todo, de todo, de todo, todos mis lugares preferidos, favoritos. ¿Te conoces? Conocía, pero no tanto, yo voy desde muy, muy chiquitita, entonces les mostré todos mis lugares. ¿Sos buena de guía, onda Marley? Sí, sí, soy muy buena. ¿Querías preguntarte por tus hijas que van a tener un hermanito? Sí. ¿Cómo está? ¿Qué te dijeron? ¿Están contentas? Sí, siempre quisieron un hermanito, así que sí, sí, siempre piden, piden, piden. Claro, y las dos viven buena onda, está bueno que sea esta relación. Si ellas están felices, yo soy feliz. Para mí lo más importante en el mundo son mis hijas, así que mientras ellas estén felices, yo voy a estar feliz. ¿Yudías al bautismo, va, el día más adelante, si te invitan a una fiesta? Por ahí, ¿viste cómo es esto? El amor, que va cambiando, va mutando y pueden llegar a convivir todas las familias. ¿Se usa mucho ahora? Sí, por supuesto, y bueno, ojalá se preste a eso en un futuro. Sería la situación ideal desde el día uno, ¿no? Y hablar, lo que siempre quise. ¿Por tu lado todo bien, entonces? Sí, sí, cuando las cosas cambian y mejoran, está todo bien, más vale, esa es la idea siempre. ¿Verdad, estás mejorando, entonces? No sé, chicos, yo estoy viviendo mi vida, mi trabajo, mis hijas, mi amor, no sé qué más decirte, realmente. Fin de año, ¿para dónde rompías? Y para el sur, y la vamos a pasar con la familia de Manu. Bien, bien, separatitos, ¿no conocés a la familia? Sí, sí. ¿A todos? Bueno, pero viste, por ahí hay un tío que vive en el sur y no pudieron ir con el tema de la pandemia. Ah, fue eso. Ah, ¿viste? Sí, sí, hay algunos que todavía no, sí, sí. ¿Y cómo te preparás? Viste que uno cuando va cambiando de amor, viste, la familia política, es todo un tema, te preparás, que fluya, sos así natural, tranquila, no te molesta, no te cambia. No, a mí me gusta la naturalidad, yo soy súper natural y sencilla en la vida cotidiana, y me gusta mostrarme tal cual soy, porque me gusta que la gente me vea y me acepte como soy, no me gusta. ¿Se sorprenden? Sí, 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 de verdad, estás buena nena. Sí, te juro, todo el mundo se sorprende, sí. Muy bien, cuando va, por ejemplo, a tu casa, a tus familiares. Lo aman, lo adoran todos. Lo aman, lo aman, lo aman.